Como de costumbre, los ciudadanos que gustan pagar los impuestos en los primeros días del año hicieron cola en los bajos del GAD municipal de Azogues, pues aquí desde ayer en las ventanillas se realiza el cobro del impuesto predial. Mismos que en relación al año anterior no registran incrementos, no hay nuevas emisiones de contribuciones especiales de mejoras, se informa desde la dirección financiera. El día 2 de enero están ya en ventanillas de recaudación los cobros correspondientes al impuesto predial del año 2019. Las cartas de pago no registran ningún incremento en cuanto al valor del impuesto predial. La ordenanza que determina el valor del impuesto del año 2017, 2018 y 2019 no ha sufrido ningún incremento. Sigue vigente esa misma ordenanza, tampoco existe ninguna emisión por contribución de mejoras, es decir, no hay incremento alguno en las cartas que están actualmente paradas. Relativamente el mismo valor, digo relativamente en razón de que existen tasas municipales como la tasa de aseo, que está en función del salario básico unificado, el cual ha sufrido un pequeño incremento de 8 dólares, eso repercute en un valor ínfimo en relación al año anterior, es la única variación, digamos. La variación que existe por en cuanto a emisión, obviamente la emisión de este año es superior a la del año anterior, es porque existen más predios catastrados, especialmente en el sector rural. Este año alrededor de 62 mil predios están identificados a nivel de todo el cantón, por lo que aspiran recaudar un valor superior al millón 100 mil dólares. De estos predios, lo que corresponde al predio urbano son 577 mil dólares en números redondos y alrededor de 500 mil dólares en cuanto tiene que ver con predios urbanos, en tanto que la emisión por contribución de mejoras supera los 2 millones de dólares. Obviamente corresponden a cuotas de años anteriores, a emisiones del año 2016 en especial, que fue la última emisión de colectores marginales. Como digo, en este año no existe ninguna otra emisión de contribución de mejoras. A comparación de años anteriores, la fila de usuarios no es muy larga, pero ello se debe a que el GAD municipal, con antelación, logró un acuerdo con tres cooperativas de ahorro para el cobro de estos impuestos, dando así facilidad y comodidad al contribuyente. Existe aglomeración, hemos tomado las debidas precauciones, está todo dispuesto para ofrecer a los ciudadanos las mejores facilidades. Se han firmado convenios con tres cooperativas de ahorro y crédito, a saber, la cooperativa MASCOP, la cooperativa CACPE Biblia Inlimitada y también la cooperativa La Merced. Entonces existen algunos puntos de atención, algunos puntos de cobro, de recaudación, para que los contribuyentes tengan, como digo, facilidades y puedan cancelar. Se puede observar que no existen las aglomeraciones que había en otros años. Tenemos afluencia de público, obviamente, pero no quizá con la aglomeración que había en los otros años, porque existen más puntos de cobro. Incluso existe una ventanilla municipal aquí en el centro comercial, que corresponde al registro de la propiedad. También cobramos ahí, adicional a las ventanillas que tenemos aquí en el edificio principal. Con las cartas de pago en mano, los contribuyentes reconfirmaron que no hay incremento en los valores, en comparación del año anterior. No, normal. ¿Normal? ¿Ha pagado lo mismo que el año anterior? Sí, sí. Normalmente está el mismo, veo. No ha subido ni ha bajado. ¿No ha satisfecho con el cobro? Sí. ¿Es esperar mucho? Bueno, la cola sí está larga, pero de ahí, normal están cobrando. No ha subido. Por su parte, Alicia Ortega dijo que este año pagó menos que el pasado año y que aplaude la acción de la entidad de aplicar las rebajas correspondientes para las personas de la tercera edad. Económicamente está un poquito mejor, ¿será porque yo soy de la tercera edad? Eso sería. Pero yo también recomendaría que haya un poquito más consideración a los de la tercera edad, que merecemos lo mejor. A veces aquí la incomodidad que a uno le está. Muchas veces uno está enfermo, no puede uno estar sentado, lo que sea. Tenemos que tener un mejor servicio. ¿En tu caso se ha aplicado la rebaja para la tercera edad? Sí, 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 sí. En primer lugar, agradezco a Dios y después, como humana, que Dios les bendiga al pueblo de Azogues. Otro año pagué más. ¿No se le aplicó? No, 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 no. Así es. ¿Ahora se le aplicó? Sí, sí es verdad. Quienes acudan en estos días a pagar los impuestos municipales se beneficiarán con un descuento de hasta el 10%, como establece el COTAD. Amado cordial a los contribuyentes, el COTAD establece que hasta el 15 de enero existe un 10% de descuento en lo que son impuestos prediales, la segunda quincena de enero un 9%, la primera quincena de febrero un 8% y sucesivamente así hasta el 30 de junio. Y entonces, a través de su prestigioso medio, un llamado cordial a los contribuyentes para que se acerquen y pueda cancelar sus obligaciones tributarias. Al cerrar el 2018, el GAT municipal por concepto de impuestos logró recaudar entre el 88 y 90% del valor previsto. Obviamente no se alcanza el 100% de la emisión, sin embargo, hemos superado el 88%, nos bordeamos el 90% de la emisión del año anterior. Un agradecimiento a los contribuyentes del Cantón Azogues, siempre responsables en cumplir sus obligaciones tributarias. Un llamado a aquellos contribuyentes, muy pocos, poquísimos contribuyentes que por raúl de circunstancias no lograron cancelar el año anterior, pues para que se acerquen a la municipalidad y puedan cancelar sus obligaciones. Obviamente también con la emisión 2019 les ofrecemos también facilidades de pago en caso de que sea necesario aplicar este otro modo de pago, ¿no? A través de facilidades de pago. Bueno, la recaudación predial por impuestos rurales y urbanos superió el millón 100 mil dólares el año pasado. Este año también la emisión bordea ese mismo rubro, aspiramos asimismo a acercarnos a esa meta al final de este año. Noticiero Contacto, Román Matute. Gracias.